Para fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se le concede el uso de la palabra al senador Luis Armando Melgar Bravo. En el uso de la palabra, señor senador. Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores, amigos todos senadores. Para dirigir el destino de una nación es necesario actuar con una responsabilidad compartida entre los poderes de la Unión, como lo señala nuestra Constitución. Con nuestro trabajo, los legisladores de México hacemos posible el andamiaje sobre el que el nuevo gobierno que encabezará Enrique Peña Nieto, cumplirá con el mandato que recibió en las urnas. Como resultado del trabajo realizado en el periodo de transición y del análisis que esto conlleva, se consolida una propuesta de cambios a la estructura de la administración pública necesarios y fundamentales para alcanzar los objetivos que el nuevo gobierno, en total y absoluto derecho, plantea conforme al mandato expresado por la ciudadanía. Por ello, la minuta que hoy se pone a consideración de esta Asamblea, presentada por los diputados del Partido de la Revolución Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, se analizó en la colegisladora y ahora se enriquece y se perfecciona en el Senado. Este dictamen parte de un análisis amplio, comprometido, responsable y consensuado, con lo que damos una señal oportuna en rubros prioritarios para la vida de nuestro país, como la seguridad pública, la política interior, el desarrollo social, el ordenamiento territorial, la auditoría, la evaluación de programas y el control y vigilancia de los recursos públicos, así como el aspecto fundamental de todo gobierno, que es una coordinación eficaz de su gabinete. Por ello, los senadores del Partido Verde Ecologista de México aplaudimos y reforzamos con un enorme compromiso demostrado en la Cámara de Diputados y por esta Cámara de Senadores, mismo que se refleja en la aprobación de diversas reformas de total importancia para el país. Los mexicanos exigimos mayor seguridad y políticas eficaces para el combate de la delincuencia organizada, que tanto han minado y costado a los mexicanos en los últimos años. Reclamamos una estrategia integral y mayor eficacia en las políticas sociales para el combate a la pobreza. Así mismo, ante los procesos democráticos, el ciudadano exige una mayor rendición de cuentas, una eficiente y responsable vigilancia y control sobre los recursos públicos, así como una auditoría eficaz, que sí combata firmemente la opacidad y la corrupción. Para tales fines, las modificaciones se concentran en las diferentes áreas, como son la Oficina de la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, así como la Secretaría de Desarrollo Social y la Nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Y dentro de los aspectos fundamentales de esta reforma, destaca el nuevo régimen de control gubernamental. Con esta reforma, se crea un nuevo control gubernamental, a través de un nuevo sistema de auditoría preventiva, al que le damos la bienvenida. Se propone que la Secretaría de Desarrollo Pública deje de operar, y en consecuencia la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, impulse políticas, normas y todos aquellos procedimientos en materia de adquisiciones y arrendamientos, para que se aplique la ley de la firma y se logre llevar exactamente las cosas como se llevan hoy, pero con una mayor eficacia y con una mayor eficiencia. El propósito central deberá ser abatir la corrupción, la corrupción que se ha enraizado de manera importante en los últimos años y que nos mantiene en una lamentable percepción a nivel internacional. Asimismo, se establece que en tanto se apruebe el órgano competente en materia de anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública continuará realizando las tareas encomendadas en materia de control gubernamental. No quedará ninguna laguna ni situación que no se atienda. En el grupo parlamentario del Partido Verde, nos pronunciamos por la aprobación de este dictamen, porque representa una evolución indispensable para la Administración Pública Federal. fortalece su gestión y privilegia los mecanismos de eficiencia para un buen gobierno, un gobierno moderno. Dos temas fundamentales para concluir. Por su relevancia, el primero se refiere a considerar que la integración en esta reforma de actos de ratificación de funcionarios federales, como es el caso de los que se plantean en materia de seguridad pública, excede totalmente los alcances, distorsiona el espíritu de la ley, por lo que ésta debe de incorporarse en la Constitución, si así lo estima esta Asamblea, como ocurre con otros cargos públicos. El segundo aspecto a considerar es el de establecer en la ley una frecuencia imperativa para que comparezca el titular de gobernación. Esta posibilidad violaría el marco constitucional y la ley orgánica de este Congreso que estipula el acuerdo. Los casos precisos y la forma de dialogar entre poderes con respecto y coordinación. La propuesta en comento es excesiva y no es propia ni en el caso de los regímenes parlamentarios, por lo que rompería el mandato popular que está recibiendo nuestro Presidente. Con lo anterior, esta Cámara demuestra su vocación para concretar acuerdos por el bien de nuestro país y afianzar su compromiso por sustentar un nuevo gobierno, sustentar un nuevo compromiso por un México moderno, un gobierno moderno, eficaz y eficiente. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, señor Senador Luis Armando Belgar Bravo. Ha pedido hacer uso de la palabra a la Senadora Laida Sanzores San Román, por lo cual se le concede el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra, señora Senadora Laida. Presidente, compañeras, compañeros, para razonar mi voto en contra. Me parece asombroso esta cirugía con rayo láser que le cambió el chip a la mayor parte de los legisladores que estaban en contra hace cuatro días. Ahora, pues con unas concesiones graciosas que les hizo el PRI, ya están de acuerdo. Pero esta iniciativa insiste en lo medular y creo que no alcanzó a darnos a conocer cuáles son los motivos, cuáles son los propósitos y cuáles son los riesgos. Es una maraña de contradicciones legales, pero ahí va. Hay que apoyar el pacto. Coincido con el licenciado Bartlett, que además, ¿quién puede tener más experiencia y mejor criterio para darnos su punto de vista? Coincido que la Secretaría de Seguridad no funcionó. La encabezó un académico respetado y no dio los resultados esperados. Luego vino un policía corrupto y, pues, nos fue peor. Pero creo que esto no se soluciona con crear una super mega archi secretaría de gobernación. Y pensaba diferente antes del primero de diciembre. Pero hoy, después de esos sucesos, claro que van a haber tentaciones represoras teniendo a la policía a su mando. Y algo que me dejó muy claro, licenciado Bartlett, la Secretaría de Gobernación tiene vocación política. Esa es su misión. Y creo que hoy más que nunca se necesita el diálogo y la reconciliación. Y tener la policía en la misma casa va a hacer que se contamine esta vocación política con la función policiaca. Y creo que el pretender de desaparecer la Secretaría de la Función Pública es un acierto. Pero que no vengan a decirnos que va a ser sustituida con la Comisión Nacional Anticorrupción donde el señor Peña va a nombrar a su titular y a sus comisionados, aunque aquí terminen por aprobar de que los va a ratificar el Senado. Si ya vemos que todo esto es un espectáculo que se monta y siempre se tiene la línea. Que no nos digan, porque yo siempre pienso que cuando se habla de corrupciones y no se quiere llegar al fondo, decía una vez que viejo sabio de la política decía, bueno, cuando no quieras que algo se resuelva, pues forma una comisión. Y entonces, pues ya la formaron. El Poder Legislativo cuenta con un instrumento poderoso de control externo, el mejor que hemos tenido, que es la Auditoría Superior de la Federación, con menor presupuesto que la Secretaría de Función Pública, dio mejores resultados. Y sobre todo, Peña está obligado porque no llega con ropajes de honestidad, su padrino, Montiel, todavía se pasea libre por las calles a pesar de todas las evidencias de corrupción, y está obligado a dar a la ciudadanía confianza, a convencernos que su propósito de combatir la corrupción es sincero. Y eso no se logra auto-auditándose porque eso es lo que va a suceder. No se logra creando un Consejo de Éticos que está encima, así los éticos, dos ciudadanos de utilería, todos los gobernadores, y bueno, además, quien lo va a presidir es Peña, por favor, y tantos sacerdotes para oficiar una misa. Un indicativo incuestionable de que el combate a la corrupción no es un acto de simulación sería fortalecer la Auditoría Superior de la Federación y crear, como lo han propuesto expertos, un Tribunal de Cuentas. Comportarse, que sería, creo que mucho pedir, pero hay que pedirlo, como un político honesto, intachable en su vida pública y privada, sería también demostrar con el ejemplo que la política es un ejercicio de moral pública. Un Estado moderno, no nos confundamos, debe fortalecer al legislativo y nosotros debemos impulsarlo. Y bueno, nada más, muy breve, los sucesos del primero de diciembre han sido muy lamentables, los condenamos, pero nos preocupa profundamente que inocentes vayan a ser encarcelados y que justos paguen por pecadores, que se revise caso por caso y si no, libertad a los detenidos porque estos sucesos nos hablan mal comienzo, mal presagio. Gracias, senadora Laila Santores San Román. En el uso de la palabra del senador. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, asistimos a una discusión sumamente trascendental para la vida de nuestro país. Hay quienes pensaron que originalmente la discusión de la ley orgánica de la administración pública federal iba a ser una discusión tal vez de mero trámite. una discusión en la que entendiendo el legítimo derecho que tiene un gobierno que asume una nueva responsabilidad de reorganizar la administración pública para el buen desempeño de los trabajos que le fueron conferidos por el voto, se pensó que el Senado de la República iba a aceptar en los términos que fue planteada la iniciativa que hoy nos ocupa. Sin embargo, cuando empezamos a escudriñar estos temas la discusión dejó de ser una discusión de forma y se transformó en una discusión de fondo. Es una discusión que ocupa el tema que más le preocupa hoy a la población el tema de la seguridad pública. Hoy la cifra de 82 mil muertos la cifra de áreas territoriales del país en los cuales la gobernabilidad es ausente es el tema de fondo que nos lleva a analizar la ley orgánica de la administración pública. ¿Qué es lo que nos propuso esta iniciativa? Fusionar las áreas políticas con las áreas policiales. En la evidencia de una Secretaría de Seguridad Pública que dejó muchos entre claros y muchas discusiones se propone que hoy la Secretaría de Gobernación absorba nada más y nada menos que una fuerza de 37 mil efectivos que absorba un presupuesto de alrededor de 40 mil millones de pesos. Jamás compañeros y compañeras ha habido en un solo cargo tal concentración de facultades. Y por eso este debate nos ha mantenido los últimos días haciendo una discusión de fondo. Por más que intenté revisar y encontrar en algún país democrático que esta fusión exista no logré encontrarlo. Los países por el contrario han buscado avanzar hacia separar estas áreas y profesionalizarlas. Hoy la propuesta que se discute es fusionarlas y esto nos trae un recuerdo del pasado que compañeros y compañeras no debemos permitir que flote en el ambiente. Porque ahí cuando la parte policiaca estuvo mezclada con la parte política pues nos viene a la memoria a muchos de nosotros la Dirección Federal de Seguridad. Y como guerrería se lo digo porque especialmente fue en la Sierra Madre del Sur donde muchas familias hoy todavía siguen reclamando los cuerpos que acabaron tirados en el mar. De esa dimensión es la discusión no es una discusión menor. ¿Y qué es lo que hemos planteado para que este planteamiento legítimo de reorganización pueda tener los mínimos contrapesos? Pues hemos planteado que ese nombramiento que tendrá su cargo casi 37 mil efectivos pueda pasar por el Senado de la República. Podamos ver aquí las senadoras y los senadores que representamos el Pacto Federal cuál es el perfil de ese titular cuáles son sus antecedentes cuál es su vocación en términos del tipo de país que queremos y en términos del tipo de política de seguridad pública que requerimos. Ese ha sido el gran debate compañeras y compañeros que el Senado ratifique a ese funcionario que el Senado ratifique a quien estará encargado como Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública que hoy es el espacio donde todos juntos independientemente de los partidos políticos debemos definir de manera corresponsable cómo atacar ese gran flagelo que es la inseguridad. Y compañeras, compañeros de esa dimensión ha sido la tardanza en la discusión. A mí me apena que se haya querido vender la idea de que había una obstrucción de que el Senado estaba buscando obstruir esa intención de reorganizar el gobierno en lugar compañeros y compañeras de que proyectemos una imagen compartida de que lo que queremos es construir los contrapesos que una nación plural una nación democrática como esta mínimamente requiere. y ese es el dictamen que estamos a punto de votar. Yo por eso quiero persuadir a mis compañeros y a mis compañeras del PRI de esa dimensión es la discusión de que no regresen los fantasmas del pasado sino que por el contrario construyamos la esperanza y el aliento de futuro. Que como senadores y senadoras podamos ratificar la política de seguridad pública no solamente con el nombramiento sino verificando verificando en sesiones de trabajo públicas hacia donde va la política de seguridad. De que es de lo que se queja la gente y de que es de lo que se ha quejado mucho por lo menos me tocó en la Cámara de Diputados inclusive escuchar al PRI criticando la política de seguridad del gobierno que terminó. Pues de que no había precisamente una verificación de la política. Hoy estamos en la oportunidad precisamente como senadores de tener esa capacidad de verificar. Y me acuerdo que nuestra posición original que algunos inclusive la vieron como una posición extrema nosotros planteábamos que el secretario de Gobernación pudiera asistir cada 15 días a verificar la política. Algunos nos dijeron es una situación extrema ¿cómo es posible que el secretario de Gobernación vaya a dedicarle tanto tiempo al Senado? Pues compañeros de ese tamaño es el problema que hoy enfrenta la sociedad mexicana y de ese tamaño tendría que ser la responsabilidad de ir de manera compartida y corresponsable construyendo los elementos que nos permitan atacar el problema de la inseguridad. Hemos logrado transitar quedaron cada seis meses dichas comparecencias en la Comisión de Seguridad Nacional y en las comisiones de Seguridad Pública y en la Comisión de Gobernación. Garanticemos compañeros y compañeras que no solamente sea un tema de trámite garanticemos que en esas sesiones de trabajo más allá de las formalidades más allá de los ataques políticos que se dan y más allá de los simples idas y venidas que no construyen verdaderamente fortalezcamos la política de seguridad que reclama el país. En ese sentido es igualmente importante la otra parte de la discusión que hoy le estamos regresando a la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que planteaba la iniciativa original? Que la Secretaría de Hacienda absorbiera elementos que hoy son clave de la Secretaría de la Función Pública y dejar a la aprobación de una comisión anticorrupción un tema que iba a quedar en el tiempo y seguramente en esa fragilidad que construye el tiempo en la incapacidad de resolver de fondo el tema de la institución que requerimos para combatir a la corrupción. Hemos acordado un transitorio y lo quiero reflejar porque es una de las discusiones más trascendentes que habremos de tener en esta legislatura. ¿Cómo vamos a garantizar que el poder legislativo genere una nueva institución que garantice la supervisión del principal flagelo que hoy tenemos? porque si hay inseguridad compañeros si hay problemas de secuestros de cohecho de las cuestiones que están atentando contra la seguridad de la gente es compañeros y compañeras porque hay corrupción porque hay corrupción en todos los ámbitos de la vida nacional y desafortunadamente en las policías y en las áreas que tienen que estar encargadas de la impartición de justicia. Entonces parecería ser equivocado simple y sencillamente ver como un asunto de trámite esta intención de hacer que la Secretaría de la Función Pública desaparezca y dejar a mejor momento la discusión de una agencia anticorrupción que verdaderamente nos ayude a combatir ese flagelo. Entonces compañeros y compañeras nos parece que en el legítimo derecho que tiene este gobierno de reorganizarse y la legítima corresponsabilidad que tiene este Senado de no poner piedras en el camino el debate de fondo que hoy estamos dando tiene que ver con fortalecer los equilibrios democráticos y la vida entre poderes en un país que es plural que no quiere voltear la vista al pasado sino que tiene que construir con todos nosotros y especialmente cada sociedad la esperanza y la vida de futuro que la gente nos reclama. Es cuanto señor Presidente. Gracias señor Senador Armando Ríos Piter a continuación se le concede el uso de la palabra al Senador Héctor Larios Córdoba del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional Con el permiso de la Presidencia vengo a fijar la posición del PAN a favor del dictamen que se presenta hoy a votación tanto en lo general como en lo particular antes de abordarlo quisiera poner en claro cuál ha sido la posición única que ha tenido el Partido Acción Nacional con respecto a esta iniciativa en primer lugar disponibilidad a reconocer que el gobierno tiene el derecho de definir el diseño institucional con el que quiere trabajar así lo manifestamos desde el 15 de noviembre que fue presentada la iniciativa no prejuzgamos si va o no a funcionar por el contrario hacemos votos porque tenga éxito para que le vaya bien a México segundo lo hemos hecho con absoluta rapidez esta iniciativa se presentó el 15 de noviembre aquí en el Senado el 27 de noviembre se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos dos días después el 29 de noviembre se hicieron los acuerdos exactamente como están ahorita en el dictamen que se presenta y hago hincapié que al día siguiente el 30 porque no se pudieron procesar dado que la Cámara de Diputados había cerrado la cortina para garantizar la seguridad de la toma de protesta del nuevo presidente el 30 de noviembre el coordinador del PRI de esta Cámara hizo público y así lo constatan la nota principal de todos los medios los compromisos que suscribimos y que hoy están en este dictamen hemos mostrado también absoluta flexibilidad ánimo de conciliar bueno ayer en la tarde le hicimos cambios sugeridos por el gobierno que aceptamos todos los partidos ahora se denomina Comisionado Nacional de Seguridad se redistribuyeron las funciones y nos parece que fue adecuado esos cambios durante todo este tiempo hemos mantenido una posición de absoluta flexibilidad con ánimo de construir acuerdos no estábamos en principio de acuerdo por ejemplo con unificar las funciones de seguridad y política aceptamos con algunas algunos contrapesos a los que ya se ha hecho referencia aquí también quiero dejar claro que el PAN no vino aquí con una actitud de revancha se ha dicho que si hay mezquindad en no aprobar la propuesta del presidente Peña desde el 29 de noviembre dos días después de que llegó al Senado estamos nosotros listos para votar lo mismo que vamos a votar el día de hoy no hay mezquindad no hay interés de revancha en un día ratificamos al procurador y en los 12 años el procurador más rápidamente ratificado llevó 8 días no venimos con ánimo de revancha hoy en la mañana ratificamos a los altos funcionarios de Hacienda conforme al precepto constitucional nosotros no queremos definir cuál es la estructura funcional del gobierno como si lo hizo el PRI por ejemplo en 2002 limitando a tres subsecretarías por secretaría hoy ya se los olvidó y aparecen secretarías con varias subsecretarías nos inspira un ánimo de que le vaya bien a México la minuta contiene cambios en cinco áreas fundamentales en Cedesol aceptamos los cambios sobre todo después de que la Cámara de Diputados mantuvo como un organismo descentralizado al Instituto de las Mujeres y al Instituto Nacional Indígena también sostuvimos que CONAPED se mantuviera en la Secretaría de Gobernación estamos de acuerdo con los cambios que el Presidente ha propuesto en Reforma Agraria para que adicionalmente al desarrollo agrario maneje el desarrollo urbano y territorial aceptamos los cambios que se proponen en la oficina de la Presidencia aceptamos sin que nos guste mucho los cambios para desaparecer la función pública no porque desaparezca la función pública sino porque cambia de raíz el sistema de fiscalización del gobierno hasta ahora en cada entidad gobernamental hay un órgano interno de control que no depende de esa autoridad ahora se propone que dependa del propio titular de esa dependencia ¿qué se pierde? se pierden dos cosas fundamentales primero ahora quien audita depende del auditado y si ciertamente puede revisar a los funcionarios que no tienen cercanía con él va a tener graves problemas de conflicto cuando revise a los funcionarios que son sus recomendados peor aún cuando él sea cómplice de alguna desviación evidentemente el órgano de control que le reporta al controlado pues se va a hacer omiso no nos gusta tampoco porque mete en contradicción con todos los acuerdos que hemos firmado a nivel internacional para que cuando existen diferendos por ejemplo en una adquisición pública o en un contrato de obra pública el mismo juez sea la parte que tomó la resolución por eso nos parece que este tema debe de corregirse también notamos que la mayor parte de las funciones van a la Secretaría de Hacienda pero algunas funciones esenciales quedaron literalmente volando la función de sanción que va a corresponder a la Comisión Nacional Anticorrupción o al órgano constitucional que se constituye en el futuro para combatir la corrupción no podría desaparecer en tanto esperamos este órgano por eso propusimos un segundo transitorio del que ya se ha hecho referencia aquí para que esos cambios no entren en vigor hasta en tanto no esté operando este órgano anticorrupción también deja fuera lo que se refiere al cohecho internacional y como ya dije a la resolución de controversias nada más el año pasado las controversias representaron un monto de 306 mil millones de pesos si ahora no podían resolverse estas controversias pues estaríamos poniendo en graves apuros a la Administración Pública Federal y finalmente finalmente están los cambios en gobernación de principio la posición interna del PAN era no aceptar lo que no existe en ningún país democrático del mundo la fusión de la función policiaca con la conducción política finalmente prevaleció el criterio de dejar al gobierno que defina el diseño institucional a cambio de dos ligerísimos contrapesos el primero si ahora al secretario de gobernación le corresponde definir la política de combate al delito formalmente denominada política criminal que venga a las comisiones de seguridad al Senado a exponer cuál es la política del gobierno de combate al delito y que venga cada seis meses ante esta comisión y la de gobernación a explicar los avances de esta política si compete una buena parte de la seguridad nacional estando el CISEN en la Secretaría de Gobernación que comparezca a las reuniones secretas de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional que como está estipulado su contenido no puede revelarse que si es mucho nos decían que comparezca el secretario en otro país presidencialista como Estados Unidos nuestro vecino del norte la titular ahora del organismo de seguridad nacional comparece ante las comisiones del Senado una vez a la semana en todos los países parlamentarios de Europa comparecen también una vez a la semana aquí estamos pidiendo que comparezca una vez cada seis meses y hace unos momentos aquí se dijo que esto era verdaderamente un despropósito exagerado este compromiso público este compromiso se hizo público por el coordenador del PRI de que se aceptaría el 30 de noviembre también lo hizo con el otro compromiso de someter a ratificación al titular del área de seguridad pública que en ese momento suponíamos se denominaba subsecretario de seguridad ayer se le cambió el nombre a comisionado nacional de seguridad con lo cual estábamos de acuerdo bueno que comparezca a ser ratificado por este Senado también que comparezca a ser ratificado el titular el secretario ejecutivo del consejo nacional de seguridad pública esto se aceptó se hizo pública la aceptación y ahora resulta que ha derivado en un prurito legal de si lo permite o no lo permite la constitución no muestra el prurito legal cuando se aprobó por ejemplo la ley de transparencia y a los comisionados sin que lo estipulen la constitución lo ratifica el Senado o el caso de la procuraduría de defensa del contribuyente o el caso de los tribunales agrarios de los magistrados de los tribunales agrarios de los magistrados del tribunal fiscal y administrativo y de muchísimos otros cargos ahora si les entró el prurito legal y a mi me parece que ese prurito más que en el prurito legal está ligado a lo que desde el principio supusieron a no tener controles no podemos regresar a la época que no existan controles del peso del poder político máximo cuando se están conjuntando dos funciones que son incompatibles el mismo que persigue los delitos está encargado de atención a las víctimas el mismo que es sujeto de la mayor parte de las recomendaciones en materia de derechos humanos ahora es el que determina a nombre del gobierno federal que recomendaciones se admiten y exhorta a las autoridades a que las acepten me parece que tenemos que honrar los compromisos y yo vengo a invitar a esta tribuna al PRI para que honre el compromiso que es público que está registrado en todos los medios de aceptar la minuta en los términos en que está presentada a esta soberanía es cuanto señor presidente gracias señor senador Héctor Larios Córdoba a continuación se le concede el uso de la palabra al senador Raúl Cervantes Andrade del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional mil gracias presidente senadoras y senadores vengo en representación del PRI a razonar el voto de este dictamen de la ley de la administración pública federal cuando uno grita un poco el senador cuando uno viene a posicionar de su grupo parlamentario en favor del dictamen se razonan las virtudes del dictamen y también es muy válido en el parlamento razonar la posición política del por qué no se estuvo de acuerdo en temas específicos durante el procedimiento que si estuvo de acuerdo el PRI todo tiempo todo el tiempo no solo en este tema hemos estado de acuerdo en la discusión profunda parlamentaria entre los diferentes grupos y pongo de testigo a los senadores que participaron en todos los días dentro de la comisión afuera de la comisión con los coordinadores parlamentarios para llegar a converger posiciones específicas siempre y así lo entendemos el PRI siempre en beneficio de la nación y en este caso concreto siempre en beneficio de una ley de administración pública federal que pueda ejercer adecuadamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos el licenciado Enrique Peña Nieto ¿cuál es la reflexión y cuáles son las virtudes que se tienen? cuando inicia una administración cuando hay el voto a favor de un partido no solo se gana la posición específica dentro del ejecutivo federal se tiene el derecho de proponer cuál debería ser la estructura administrativa para ejercer el contrato social que le ofreció a los ciudadanos ¿qué dijimos? no estamos diciendo algo posterior ¿qué dijimos en el tema de seguridad? que tenía que haber un modelo diferente una política diferente en donde debería de caminar y prevalecer la coordinación ¿de qué se trata la ley de administración pública federal? me acuerdo que algunos senadores comentaban ganamos nuestro espacio constitucional tenemos derecho en la votación de la ley sí, sin duda pero la naturaleza de la ley de administración pública federal siempre será vigilar que las facultades que le da la constitución al ejecutivo federal no sean ni más ni menos de las que se tienen y la discusión en el parlamento es la efectividad del ejercicio de esas facultades ¿qué se hizo en los temas de la negociación de la minuta que nos mandó la cámara de diputados? ¿qué ha sido estos días en donde se le reconoce a los grupos parlamentarios intenso diálogo parlamentario permanente en este tema? nos pidieron que hiciéramos un transitorio porque en su visión los 19 artículos transitorios no cubrían todas las facultades que estaba ejerciendo función pública y también reconocían que este mismo grupo parlamentario había presentado una reforma para crear un órgano autónomo constitucional que tuviera un contato ciudadano y que tuviera una evolución para extraer el tumor de la corrupción en la sociedad mexicana primero dialogamos técnicamente porque los 19 artículos transitorios podían cubrir perfectamente estas funciones que tenía la Secretaría de Función Pública y que los llevaríamos a la Secretaría de Hacienda de Ejército Público pero también concedimos en un diálogo y en converger en la posición de transitar nos dijeron que necesitaban que vinieran los jefes policiales y el Secretario de Gobernación específico a este Senado con una gradualidad unos ratificados y otros para que vinieran se ha dicho en la tribuna que se pensaba que podía ser cada 15 días cada mes cada semana hay otros sistemas si es cierto parlamentarios sustancialmente también hay presidenciales en donde hay una visita permanente la reflexión es en el Congreso mexicano se puede citar todo el tiempo y lo único que estábamos pidiendo es que se reglara esa facultad específica de esa política criminal y del tema de seguridad como se reglaría el ejercicio para una visita específica nunca les dijimos que en cambio a esos 6 meses abrogáramos la facultad del Congreso para poder citar al Secretario de Gobernación nosotros entendemos la democracia como una democracia de debate entendemos una democracia como una democracia participativa entendemos la democracia como las mejores ideas en función de leyes que nos den bienestar nosotros si estamos a favor y así se votó en la comisión en la negociación y nos abstuvimos en un solo tema un tema que reservaré un tema que seguramente igual será debatible no es un plurito legal en su momento y en el debate parlamentario se desahogará las diferentes naturalezas jurídicas constitucionales de los diferentes ejemplos que se han puesto el partido ofrece y en este momento está dictada y firmada con 54 primos de senadores y senadoras del PRI y 7 del verde ecologista la reforma constitucional no es un pretexto a la no ratificación es una forma de mecánica incumplimiento del mismo si quieren se abre el espacio en el pleno se presenta se pasa a comisión o se exime de cualquier trámite y se dictamina no es la forma el pretexto sino es incumplimiento de la constitución en una visión del grupo parlamentario respetando las otras posiciones y las otras visiones de los demás grupos parlamentarios veo un senado y mi partido ve un senado responsable veo un senado deliberativo ven el ánimo de caminar y reconocemos que se fue con la agilidad nunca por parte de ningún grupo parlamentario nos autocalificamos denigrándonos por lo menos yo no lo vi en ninguno de los elementos reales de discusión en los espacios específicos de coordinadores y miembros de los grupos parlamentarios que fueron generados como representantes para la negociación si creemos que estamos generando un modelo de administración pública que le va a dar cumplimiento a las metas que el licenciado Enrique Peña Nieto presidente de los Estados Unidos mexicanos quiere si creemos como en un sistema alemán como en un sistema italiano como en un sistema español en donde el mismo garante de los derechos humanos es el mismo que tiene el control policial si creemos en la posición de la comunidad europea en lo que no podemos sistemáticamente decir que el estado o cualquier estado vía las instituciones viola derechos humanos sería increíble pensar que ex ante estamos calificando que las instituciones policiales sistemáticamente van a violar los derechos humanos y que por lo tanto no puede estar en el mismo lugar donde está el control político y mucho menos en donde está el control de los derechos humanos la evolución es distinta es más hay organismos que tienen la fuerza policial y tienen el mandato específico de la garantía de los derechos humanos puede gustar el modelo o no aceptamos en la negociación que buscaran la evolución de estos controles democráticos los controles democráticos también se inscriben en la comunidad europea y a que se refieren dos órganos o un sistema parlamentario le da un mandato específico a grupos policiales y le reportan al congreso con respecto a su plan de trabajo y que fue lo que aceptamos eso la presentación reglada cada seis meses por secretario de gobernación en dos de sus políticas una a la bicameral y otra a la secretaria de seguridad pública segundo estamos admitiendo y concertando que se pueda ratificar lo único que estamos pidiendo es que se modifique la constitución y si hay voluntad de estos tres grupos parlamentarios se tiene la mayoría de los gobiernos de los estados para su aprobación y la mayoría en ambas cámaras la conclusión del modelo en la secretaria de hacienda pensamos que debemos de evolucionar a realmente generar un estado eficiente un estado eficaz que haya funcionalidad en la función pública que sucedía en nuestro análisis era increíble que tuviéramos la función pública que estuviera revisando los errores y que exante o durante el proceso nunca se pudiera pronunciar en favor y en beneficio de quien del justiciable o del que era beneficiario del procedimiento administrativo o del servicio público que se daba nunca estuvo en el ánimo ni está en el ánimo ni de la iniciativa ni de la dictamen que hizo la Cámara de Diputados ni lo que está haciendo el Senado de la República por parte del Grupo Parlamentario del PRI de no ejecutar las mejores prácticas que internacionalmente la OCDE ha dado académicos y que se ha evolucionado con un modelo mejor invitando a un órgano específico para la persecución de la corrupción e invitando dentro de la Administración Pública Federal concominantemente ese modelo está revisando la funcionalidad y la eficacia esto no acaba aquí se tiene que revisar claramente el capítulo de responsabilidad de servidores públicos seguramente entraremos también a la revisión de la forma de contratación del Estado Mexicano y tendremos que evolucionar a mejores estadios para poder ser un mejor país es cuanto señor Presidente gracias señor Senador Raúl Cervantes Andrade para qué asunto sonido en el escaño del Senador Armando Ríos Peter para qué asunto señor Senador para hecho señor Presidente señor Senador le informo que vamos apenas a abrir la discusión en lo general de este dictamen hoy se ha terminado el posicionamiento de cada grupo parlamentario y abriremos de acuerdo al artículo 199 de nuestro reglamento la discusión en lo general y por lo tanto pido a las senadoras y senadores que deseen hacer uso de la palabra en lo general lo hagan del conocimiento de esta directiva señor Presidente entiendo la respuesta y entiendo que los grupos parlamentarios habrán de fijar posiciones sin embargo es de mi interés dados los dichos del senador Cervantes clarificar algunas cuestiones que incluso me parece ayudarán a que el debate que estamos por efectuar sea mucho más claro y yo quisiera que me permitiera específicamente clarificar la posición respecto a dichos dichos sonido en el escaño del senador Arturo Zamora para que asunto Presidente solamente para normar los criterios del debate cada uno de los partidos políticos ya hicieron el posicionamiento correspondiente de tal manera que nosotros no estamos ni calificando ni descalificando los argumentos de cada uno de los oradores por lo tanto esa etapa del procedimiento ha concluido por lo tanto también solicito muy atentamente que se continúe con lo que establece la normatividad que es la votación en lo general efectivamente tal y como lo señale el propio artículo 199 pido a la asamblea que quien desea hacer uso de la palabra en asuntos generales lo haga del conocimiento de esta directiva para concederle el uso de la palabra en su momento si senador Javier Corral en que sentido señor senador a favor del dictamen se le concede alguien más en que sentido señor senador a favor se le concede a favor también el senador Armando Ríos Peter entonces en primer lugar se le concede el uso de la palabra al senador Javier Corral hasta por cinco minutos senador Arturo Zamora para qué asunto para hablar a favor del dictamen sonido por favor en el escaño señor presidente solamente para solicitarle pida a la asamblea si el dictamen ya se admite a discusión porque todavía no se ha hecho ese planteamiento y en ese sentido pues es se autorizan estamos precisamente iniciando la discusión en lo general del dictamen por eso estamos abriendo la lista de oradores para quienes deseen hacer uso de la palabra lo hagan del conocimiento perdón presidente es que todavía no se vota para luego ya que se vote abrirlo a discusión en el dictamen y luego si se acepta discusión señor senador vamos a abrir la discusión precisamente en lo general en este momento y por eso tenemos que enlistar a las senadoras o senadores que deseen a su uso de la palabra no ha lugar a ninguna votación en este momento puesto que se ha terminado el posicionamiento de cada grupo parlamentario y en función de lo que señala el 199 del reglamento vamos a iniciar la discusión en lo general de este dictamen no hay no ha lugar a ninguna votación en este momento sonido en el escaño del senador Roberto Gil gracias señor presidente nada más para recordar a la asamblea que al inicio de este turno usted solicitó al pleno del senado que se dispensara la primera y la segunda lectura y también usted determinó como trámite que se abriera a discusión el dictamen correspondiente esa es la razón por la cual los presidentes de las comisiones fijaron posición y los grupos parlamentarios lo que corresponde ahora es la discusión en lo general a favor es correctísimo es correctísimo lo que ha dicho gracias señor presidente gracias señor senador sonido en el escaño del senador Omar Fallad para qué asunto señor senador nada era para clarificar este el debate pero creo que con lo que ha dicho el senador Gil Suárez queda claro debe de usted solicitar el registro de oradores a favor y oradores en contra si no hay oradores en contra entonces se puede pasar directamente a la votación en lo general entonces pregunto a la asamblea esta presidencia lo que hizo fue quién está a favor y quién está en contra consultar a la asamblea quiénes están a favor o en contra y si han inscrito sólo tres senadores a favor y por lo tanto se les concede el uso de la palabra también para a favor también al senador Benchina adelante señor senador Gabriel Corral en el uso de la palabra hasta por cinco minutos yo voy a razonar mi voto en términos generales debo decirlo yo estoy en contra del dictamen pero por las consideraciones que ahora voy a hacer votaré a favor el domingo pasado se firmó en el castillo de Chapultepec por los presidentes nacionales de los partidos y el presidente de la república el llamado pacto por México con gran tino el presidente del pan al finalizar su discurso cuando suscribió el pacto dijo que ese pacto no merma nuestra capacidad crítica no condiciona nuestro ejercicio crítico en el congreso no condiciona ni merma el deber que los cámaras del congreso y que las bancadas del pan en el congreso tienen de equilibrar y tienen de contrapesar todo propósito indebido de concentración de poder de exceso o de abuso dijo Gustavo Madero en la firma del pacto el pacto no demerita el deber opositor cuando así la razón nos reclame esa posición y esa postura en una sociedad democrática los congresos participan activamente en una función de contrapesos con la finalidad de evitar excesos por parte de las autoridades ejecutivas de otros poderes dentro de esta función existe una corresponsabilidad de nombramientos de altos funcionarios de la administración pública con la finalidad de que el congreso o alguna de sus cámaras participen en el nombramiento de funcionarios claves para la vida institucional del país en ninguna parte del mundo democrático salvo en las dictaduras se establece un modelo que al concentrar atribuciones y facultades en materia de seguridad interior fusione también las competencias de naturaleza distinta como la de interlocución política con la administración de la policía eso no es cierto que existe ni en el caso italiano ni en el caso español mucho menos en el francés en el inglés o en el norteamericano esta es una excepcionalidad mundial lo que se está planteando no hay un solo caso que un legislador aquí del PRI nos pueda traer a la tribuna a decir así funciona en tal país que no sea un diseño en Cuba un diseño venezolano digo en el mundo democrático por lo tanto no existe esa fusión de funciones ¿por qué no existe? porque mientras la política está llamada a procurar entendimientos para la gobernabilidad democrática la policía está facultada para hacer un uso legítimo de la fuerza por eso hemos buscado mínimos controles democráticos sí de orden político al esquema que han planteado porque la decisión de concentrar la policía y la política es una decisión de orden político y por lo tanto el Congreso tiene que poner mínimos controles políticos parlamentarios yo sostengo que este modelo es un riesgo en la asunción y el avance de los derechos humanos en México y reitero que en ninguna parte del mundo se le otorgan facultades al interlocutor del Congreso en materia de policía y de persecución y con esta reforma se va a tener una nueva secretaría con muchas funciones incompatibles ¿por qué de inicio no estoy de acuerdo o no he estado de acuerdo? ¿saben ustedes que la Secretaría de Gobernación tiene facultad para vigilar los contenidos en materia de medios de comunicación? una de sus facultades es vigilar contenidos en materia de medios impresos incluso vigilar que las transmisiones en radio y televisión se conduzcan por los preceptos constitucionales de la moral pública el orden público los derechos de tercero no perturben la paz y a esta secretaría se le va a dar la policía por eso no tienen derecho a resistir el mínimo control que les hemos ofrecido de que sea el Senado de la República el que haga comparecer a los funcionarios pero también el que los ratifique no solamente no tienen derecho a ello no deberían ser parte inequívoco e incondicional de ese modelo que el presidente Peña Nieto tiene derecho a proponer este modelo tiene derecho a proponer no es cierto que tiene derecho a organizar la administración pública federal como le venga en gana porque si ese derecho fuera así entonces la administración pública federal sería un reglamento y no una ley el presidente tiene derecho a proponer el diseño el congreso hace la ley y el congreso impone límites establece controles establece restricciones sobre todo cuando se concentran funciones que pueden arriesgar el avance de los derechos humanos yo puedo documentar a esta asamblea que el presidente Peña Nieto tuvo de junio o de julio a diciembre un cambio en su visión sobre el tema que a mi particularmente me pudo yo recuerdo cuando al candidato Peña Nieto ahora presidente de México se le preguntaba sobre qué modelo ahora que se habló del modelo de seguridad iba a seguir la respuesta fue clarísima está documentada dio los trazos de una secretaría del interior dio los trazos de una secretaría del interior yo creo que eso era correcto lo que en campaña había expresado el hoy presidente de la república señor senador informo que su tiempo se ha adoptado donde se desvió esa intención por qué motivos no lo sabemos lo que sí expreso aquí es que lo único que a mi me da posibilidades de votar a favor esta minuta lo único que a mi me justifica dar un voto a favor por supuesto no es ponerle diques al gobierno de Peña ni obstáculos no vamos a empeñarnos en que le vaya mal si le va mal al gobierno de México le va mal al pueblo de México no vamos a actuar con esa mezquindad con ese criterio no les vamos a regatear partidistamente nada como tantas veces se nos regatearon a nosotros tantas reformas fundamentales aplazadas para el bien de México no vamos a repetir esa conducta lo que sí vamos a tener intocable intachable son nuestras convicciones democráticas en los controles que tiene que establecer el Congreso por eso yo les digo señores senadores del PRI y senadoras del PRI voten a favor de la ratificación porque esa resistencia no los prestigia porque esa resistencia incluso pone en duda el cumplimiento de la palabra y el ofrecimiento de hace una semana como bien lo dijo escolarios cuando nos ofrecían posibilitar la toma de protesta del presidente de la república con el nuevo diseño ya termino señor vicepresidente en funciones de presidente ya termino voy a votar a favor del dictamen porque se han incorporado en las posibilidades del proceso legislativo no teníamos otras mínimos controles democráticos ojalá que el PRI reconsiderara esa postura porque la otra es una pésima señal por su atención muchas gracias gracias señor senador Javier Corral jurado a continuación se le concede el uso de la palabra al senador Armando Reus Piter del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática tiene usted el uso de la palabra hasta por cinco minutos con su permiso señor presidente en efecto el voto del partido de la revolución democrática va a ser a favor de este dictamen y va a ser a favor porque construimos juntos este dictamen va a ser a favor porque llegamos varios días discutiendo los términos de este dictamen a mí parece que es muy importante afinar y especialmente para los miles de ciudadanos y ciudadanas que nos ven a través del canal del congreso porque pareciera ser que aquí hay un gran diferendo y no no lo hay en términos generales de la ley porque repito la construimos juntos la gente tal vez se extrañe porque va a subir el senador penchín a favor en efecto porque el PRI participó igual que participamos los demás grupos parlamentarios cuál es el único diferendo que tenemos que es un diferendo particular y que para nosotros es un diferendo sustancial es el artículo 27 de la fracción 43 y me permito leerlo porque ni siquiera es todo el artículo es solamente un párrafo de ese artículo el comisionado nacional de seguridad y el secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública serán nombrados por el titular del poder ejecutivo federal con la ratificación del senado de la república ese es el único diferendo y el esfuerzo que buscamos hacer con estas participaciones es que si el PRI ayer se abstuvo porque asumo que estaba revisando a conciencia como me consta que buscamos hacerlo en todo este dictamen si es que el PRI ayer se abstuvo yo esperaría compañeras y compañeros que su voto en esta parte del dictamen en el único diferendo que tenemos sea a favor que vayamos con unanimidad porque me permito retomar algunas de las conversaciones que tuve con el doctor Raúl Cervantes y que fueron públicas es un tema de corresponsabilidad la seguridad pública hoy no solamente la estamos discutiendo en términos de como inició la ley y como nosotros como senado como poder legislativo buscamos perfeccionarla que esa es la corresponsabilidad legislativa entre el planteamiento original el debate parlamentario y el producto final queremos que haya corresponsabilidad en lo que hoy le pega más a los ciudadanos y las ciudadanas de este país que es el tema de seguridad queremos que esa ratificación nos permita verificar el perfil de aquella persona hombre o mujer que estará encargado de la principal tarea que hoy nos debe ocupar queremos tener la posibilidad de ayudar queremos tener la posibilidad de contribuir y ese es precisamente el más sano desempeño que puede tener un país que busque ir hacia adelante en términos democráticos y que lo que busque es tener equilibrios contrapesos diálogo y obviamente la capacidad de construcción compartida senador Omar falla para que asunto perdón declaración de hecho señor presidente de un hecho que ha señalado en cuanto concluya el orador con todo gusto se le concede el uso de la palabra de tal manera compañeros y compañeras es indispensable identificar en donde está el centro de gravedad de este debate estamos a favor todos los partidos políticos construimos este dictamen aún no nos gusta el modelo ya lo expliqué yo bueno habremos de ser consecuentes cuando seamos titulares del poder ejecutivo hoy lo tiene el PRI hoy el PRI ha planteado un modelo en el que confía y que cree que puede dar resultados si yo retomaría lo que decía el senador corral aquí nadie debe de apostarle a que le vaya mal el ejecutivo porque si le va mal el ejecutivo le va mal a México y esa mezquindad tenemos que dejarla atrás sin embargo compañeros y compañeras este pequeño diferendo puede ser verdaderamente un diferendo de fondo puede ser verdaderamente un diferendo en la forma en la que conceptualicemos el equilibrio que le puede dar esa política pública este senador de la república o una visión unilateral que a nadie le conviene apostemos por la corresponsabilidad y yo les planteo a mis compañeros y a mis compañeras senadoras del partido revolucionario institucional y del partido verde ecologista que voten a favor de este dictamen no solamente en lo general sino que voten en lo particular para que esto se pueda ir inmediatamente a la cámara de diputados es cuanto señor presidente gracias señor senador Armando Ríos Piter para hechos se le concede el uso de la palabra al senador Omar Fallad hasta por cinco minutos sonido por favor en el escaño del senador Omar Fallad gracias no solicité la palabra para hechos si me permite desde aquí simplemente aclarar un hecho que cita el senador Ríos Piter no tenemos diferencia estamos de acuerdo en el planteamiento no es una diferencia de fondo simplemente quizá hay una diferencia de forma de lo que nosotros pensamos es el respeto a la constitucionalidad no hay esa diferencia no quisiera que se registrar en el diario de los debates ni que las senadoras y los senadores pensaran así como los medios de comunicación que tenemos que tenemos una diferencia en el fondo esa ratificación no nos mete ningún conflicto ni nos causa ningún diferendo a lo que sí es la forma de cómo debe ser procesado porque nosotros creemos que en las decisiones que tenga que tener esta soberanía debe de haber un respeto a la constitución y a la constitucionalidad es cuanto gracias gracias señor senador Omar Fallad para el mismo tema de la discusión de este dictamen en lo general se le concede el uso de la palabra al senador Manuel Camacho Solís compañeras senadoras senadores estamos en el país en un momento de definiciones políticas lo que estamos discutiendo es si vamos a tener una presidencia democrática es un sí o un no la iniciativa que se nos ha enviado no es la iniciativa de una presidencia democrática aquí se mencionaron ejemplos europeos en donde se dice que si son compatibles las funciones de política y seguridad eso no es así en Europa la política la llevan los primeros ministros y la seguridad la llevan los ministros del interior pero no vayamos tan lejos miremos América Latina y a mí me da pena ver lo que está ocurriendo en nuestro país respecto a lo que está ocurriendo en América Latina nos hemos quedado muy muy atrás en Argentina existe jefe de gabinete en Perú existe jefe de gabinete en todos estos países la política la lleva o el jefe de gabinete o el secretario de la presidencia como en Chile pero además hay una definición clarísima en donde la responsabilidad de la seguridad está en un ministerio del interior y no solo eso sino que también hay ministerios de justicia que son los que definen la política criminal y además en el único país donde puede haber una fusión que es Colombia existe una facultad del Congreso que es la moción de censura es decir la mayoría de cualquiera de las dos cámaras puede pedir la renuncia del ministro correspondiente y eso está fundado en la constitución aquí estamos haciendo todo lo contrario estamos fusionando la política con la seguridad y con la política criminal con la justicia no hay manera de justificar en un sistema democrático que la concentración del poder con esos alcances favorece la democracia eso es incompatible imaginen ustedes que quien tiene la responsabilidad de establecer el orden por la vía del mando de la policía es el hombre que tiene que defender al mismo tiempo los derechos humanos es una tarea incompatible la separación de funciones se hace por dos razones por especialización porque son tareas muy distintas y precisamente para evitar la concentración de poder entonces nosotros pensamos que el diseño de esta ley de administración pública no es el diseño de una presidencia democrática frente a estos hechos lo que nosotros hemos hecho y creo que hemos avanzado en esa dirección es lo menos a lo que estamos obligados es a establecer contrapesos a establecer controles políticos parlamentarios yo si creo que en el caso del PRI regatear todavía lo que hoy se está planteando y todavía reservarse argumentar que no es constitucional cuando eso nunca se ha argumentado realmente con solidez cuando les conviene me parece que es verdaderamente una muestra de que no estamos entendiendo cuál es el fondo del asunto y el fondo del asunto es si queremos un poder que limite las libertades o queremos un poder que respete las libertades si queremos ser contrapeso del ejecutivo o si queremos ser una oficialía de partes del ejecutivo si queremos enfrentar los grandes retos de la nación con acuerdos mayores fraguados en la democracia con nuevas instituciones o si lo que queremos es seguir en el viejo sistema donde lo único que queremos es mantener el estatus quo yo llamo a votar a favor de la democracia de las libertades y de una presidencia democrática gracias gracias al senador Manuel Camacho Solís para el mismo asunto se le concede el uso de la palabra al senador David Tenchina Group